Saludos fanáticos del deporte, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En este video nos trasladamos a la ciudad de Buenos Aires, específicamente en Palermo, donde semana a semana, los días domingos, un espacio público se convierte en un campo de softball, bautizado y nombrado el Palermo Par, donde los días domingos recibe amigos, familiares y amantes de este deporte para dar vida al campeonato organizado de softball. Tuvimos la oportunidad de conversar con Tai Nelson López, el manager y fundador del actual campeón del torneo de softball, el Team Emilia, y estas fueron sus declaraciones. Gracias Rafa, muy buenas tardes a todos los que están suscriptores, tus seguidores, a la cual me incluyo, y bueno, agradecido por tu oportunidad y de estar dando un reportaje en tu canal, y bueno, siempre agradecido por tu amistad y tu personalidad, tu forma de ser. Tai, cuéntanos la historia del Team Emilia, ¿cómo nace el Team Emilia en la ciudad de Buenos Aires? Por supuesto que sabemos que es un país donde el deporte número uno es el fútbol. Bueno, el Team Emilia, lastimosamente, lo digo lastimosamente porque nace después de la muerte de mi madre, la cual teníamos, a los tres días de fallecida mi madre, teníamos un compromiso en la ciudad de La Plata, como un equipo que armamos, la cual éramos haragüeños anteriormente, y veníamos a complementar nuevamente el equipo de la muerte de la pandemia. Y bueno, vamos a La Plata y cuando llegamos allá, los muchachos me dieron esa sorpresa de que qué mejor que llevar el nombre de mi mamá para que le representáramos con este equipo que, bueno, que nació prácticamente después de la pandemia, en tres días de la muerte de mi madre. Y bueno, conformado con este grupo que teníamos, muchachos, y de verdad, todos hermanos míos, familia, hay familiaridad, hay armonía, hay amistad, y es lo que se quiere, ya muchos que nos conocemos desde Venezuela, venimos con tiempo jugando juntos, y más los que hemos ingresado extra, de verdad tenemos un grupo bastante agradable, y como resultado campeones del último torneo acá en Palermo. Tay, ¿qué tan difícil es la organización de un grupo de venezolanos que luchan en un país que no es el de origen, poder organizarlo, poder llevar el nombre del equipo de tu madre, y por supuesto titularse campeón en el último torneo? Bueno, como todo, porque primero que todos entre semanas estamos trabajando a full, y es como que el momento en que tenemos que queremos distraernos, relajarnos, disfrutar lo que tanto mamá, que es la pelota. Este es mucho de ellos, bueno, de lo que cae, como familia, somos amigos, y ha sido un poco fácil empezar a que esos caracteres de cada uno, pero como estamos en sintonía a ganar y a jugar, nos ha ido bastante, bastante bien, y se hace fácil y agradable esta situación. ¿Dónde se pueden comunicar, Tay, las personas que se encuentran cerca, los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, para jugar al softball? Por arroba Team Los Emilias, y mi persona arroba Team Los Emilias, y para cualquier cosita también tenemos arroba, soy Rafael Moreno. Mándale un saludo a esa gente de Venezuela que nos está viendo, a los suscriptores de este canal de YouTube. Bueno, saludo a toda mi familia, en especial a mi hermano, mi sobrino de Venezuela, y ahora con mi hija, Ana Emilia, y mi esposa y familia, y bueno, y a todos ustedes que están viéndonos. Chacho, Chile, activo, vamos para allá, si Dios quiere. Y con este ambiente del verdadero softball, despedimos este reportaje desde los bosques de Palermo, donde domingo a domingo, cada equipo busca titularse campeón en el Palermo Par. Yo soy Rafael Moreno, y nos vemos en una próxima edición. ¡Y un voto de hoy día!